Lo primero que tenemos que hacer antes de echar el sustrato y el mantillo es quitar todas las balas hierbas que hay aquí dentro del huerto. Toda esta zona del huerto ya la hemos quitado y ahora lo que toca es quitarlo. La vamos quitando poquito a poco con un poquito de paciencia, tranquilidad, para que al final, ahora cuando echemos el sustrato y el mantillo, pues las plantas vayan poniendo crecer sin ningún problema. Entonces aquí ya está nada allí. Veis aquí todavía como queda. Entonces que hay que hacerlo, pues muy a menudo, porque al final las plantas van creciendo, son plantas que son silvestres, que no tienen, y hay que quitarlas para que no quiten el agua y quiten ni el alimento, pues a las plantas que realmente vamos a plantar aquí. Porque toda esta zona que estamos grabando, al final, pues van a ser, aquí vamos a plantar agua, que los compañeros del quinto de primaria es la hermana planta, ¿eh? Entonces, mirad, un poquito más o menos esta zona de aquí, lo que voy a hacer ahora, ¿eh? Voy a hacer lo que es la mesa. ¿Veis? Cojo un poquito de sustrato. ¿Veis? Ahora, cuando se trata de ir removiendo y dejando lo que es el sustrato. Voy a hacer lo que es el sustrato, un poquito más, solo para aquella zona de aquí, que queda un poquito más, más, más pelada. Y ahora, ¿eh? Lo guardamos y vamos a poner un poquito de mantillo. Mantillo lo dejamos para aquí. Lo dejamos para aquí. Y ahora echamos el mantillo. Un poquito ahí, más. Vamos. Y ahora queda la última parte, extender el plaguero. Lo dejamos. Mezclamos. Esto se nos ha quedado aquí un poquito. Lo dejamos. Y por aquí. Y súper fundamental ahora, que sería la última parte, el mezclarlo con la tierra que hay abajo. El chico, ¿verdad? Y remova arriba. Lo dejamos el terreno. Lo dejamos un poquito ahí. Pues unos días para que se mezcle todo. Sangre. Porque es fundamental que se aire. Y ya nos ponemos preparados ya para sembrar. Una semana que Ángel echó el sustrato y el mantillo. Hemos dejado pasar unos días. Y ahora vamos a comenzar a sembrar. Vamos a empezar haciendo unos pequeños socavones. y a meter los cepellones para comenzar con la siembra. Y así hasta que tengamos todo plantado. Esperemos que resulte estupendo. ¡Chao!